Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog más. Nada, rápidamente les cuento que acabo de llegar de la compra y que voy a hacer mi segundo desayuno del día, que me lo preparo con ustedes y que seguimos el día hoy porque hay que aprovecharlo, hay que aprovechar muy bien esta mañana y le llevo conmigo hoy durante todo el día. Les enseño cositas, les enseño cositas que tenía por enseñarles que me han llegado del Black Friday, que compré el otro día en Sephora también con un par de cositas, así que bueno, hoy tendrá variedad el vídeo, también les tengo que enseñar lo que compré ayer en Yisk y qué más les cuento, pues eso que va a ser un vídeo, va a haber bastante haul pero también va a haber pues eso, planes conmigo, así que nos vamos. Bueno, he hecho paradita en Mercadona, así que mientras te hacen las tostaditas voy a ir colocándolo todo y hasta el ticket voy a sacarlo pero voy a poner primero las tostaditas a hacer. Pues estaba colocando las cositas de Yisk para ponerlas en el Reels y que ya lo tienen subido en mi Instagram y esto fue algo de las, algunas cosas de las que traje de la tienda de la reapertura y me encantaron. Miren, estos son unos cubiertos de servir ensalada en dorado a juego con el camino de mesa, que es como una fibra, como un, sí, como un, no es lino pero de ese estilo, como un tejido natural plagado de estrellitas doradas y luego estos salvateles o manteles individuales, también en doradito. Luego el tema de albornoces, me encantaron, o sea, la calidad es como muy finita pero muy abrigadito. Compré este en lila para Alejandra, otro igual en azul oscuro para Ale. Luego a Alba le compré esta toallita para su baño de Mickey Mouse que me pareció monísima, en diferentes colores es como reversible y esta otra de Frozen, así para la playa, piscina, etc. Y luego para mí me compré esta batita, que también es como un albornoz pero es más finito el tejido Es que se me cae, caída en directo Es más finito el tejido y así también calentito, pero es muy finita o sea, de la típica que en la maleta no te ocupa nada porque el albornoz sí que en la maleta te ocupa más y así como muy amorosita De todas formas, Alejandra y yo compartimos ya un montón de cositas de ropa así que este y este es a fondo común, como le digo yo a ella y que más, hay otros alba manteles que les voy a enseñar como para el día a día Este es el albornoz de Ale que es así, en un azul oscurito A mí me encantan estas cositas así también para regalo navideño por si les sirve de idea de regalo para chicos así algo de pijamitas y ropa así amorosa para estar en casa cómoda o un chándalo o algo así Estos son los manteles individuales que les digo que son redonditos, me parecieron muy originales y son los típicos de plástico que los limpias y enseguida los tienes siempre como nuevos y también compré estas sábanas de satél que desde las que las compré la primera vez no me canso, o sea, son una delicia son muy fresquitas pero a la vez confortables las compré en este rosita también que es del mismo color de la bata y el edredón de arriba el edredón que les enseñé ayer creo y si no se los enseñé en otro momento en estos vlogs que estaba a 8.50 el de la medida más mediana por así decirlo y a 15 euros el de la medida de nuestra cama que es de 1.50 por 2 así que esas fueron las compras que me vieron ayer en Fuerteventura cargada como nada en aquella gran bolsa pero es verdad que el edredón ocupaba mucho porque el resto tampoco son tantas cosas y nada, voy a lavarlo todo para ya guardarlo y colocarlo bueno, antes de ponerme en serio y organizar un poquito este hogar les enseño los labiales que llevo y que llevo una combinación de tonos de mercadona o sea, que salen muy baratitos llevo la barrita no, primero, vamos por orden llevo el perfilador número el 03 03, vamos a comprobar que yo no me he equivocado de número sí, el 03 me lo puse en todo el labio y encima le puse la barrita la color fix esta en el tono 10 y los dos por separado tienen colores diferentes pero cuando los pones juntos dejan este rosita tan mono madre mía el sol que me gusta muchísimo para todos los días y luego el que llevaba ayer en Fuerteventura que me preguntaron por él es un tono de Rimmel que es el 610 que yo no sé si todavía lo fabrican pero tengo uno de estos de mercadona que los tengo que comparar para ver si son, si no iguales, muy similares porque al menos sí que sé que son muy similares pero no sé si iguales, iguales, iguales bueno, aquí les dejo el combo color fix 10 y perfilador 03 y como les dije, les tenía que enseñar cositas que he comprado en el Black Friday que compré dos cositas de María Pascual que las tenían al 30% de descuento 25 con un buen descuento y a mí me encantan sus joyitas y miren qué bonitas vienen presentadas en esto y compré estos pendientes así sencillitos como para todos los días que se llaman en la web me parece que se llaman pendientes donut o algo así me parecieron muy graciosos y nada, quería unas dos mil horas así sencillitas para cuando me pongo algún collar más llamativo o algo así pues nada, unas dos mil horas y luego un colgante de piedritas brillantes que yo tengo uno de Leonor pero como que se partió una vez y me lo mandaron o sea, lo mandé a arreglar y ellos me lo devolvieron pero no se ha quedado bien y es parecido a este pero este no es tan tieso o sea, aquí es como que se me descoloca todo no sé explicarles es como más rígido y este es mucho más finito es así decir, conita y me gusta también porque lleva el alargador este que lo puedes hacer más cortito este tipo de choker o alargarlo más así que esta opción me parecía me pareció siempre como una buena opción al otro collar que te digo, me lo arreglaron pero nunca quedó como bien se me dobla las piedras se meten para adentro es una pena pero es lo que hay y este me gusta mucho más por eso porque lo veía más no tan rígido que no se te descoloca me encanta el packaging de María Pascual y me mandan a Canarias sin problema ¿vale? luego a ver ahora sí luego en Sephora compré tres cositas que fue este desmaquillante desfásico para viajar porque compré uno para viajar de bioderma pero es que me deja un montón de restos y al día siguiente me levanto fatal y encima es como o sea, tengo que facturar cuando lo llevo y este no este son 50 mililitros así que cuando voy de viaje con un bolso de mano pues genial y luego me compré un bronzer en stick que no tenía ninguno de Fenty Beauty a ver por donde se abre esto por aquí que es en stick y entonces así te lo pones lo difuminas un poquito con la brochita y es un color muy natural no es nada anaranjado ni nada de eso es el tono el tono mocha 03 lo tenía en Sephora y me compré también otro bronzer porque la verdad últimamente me pongo la hidratante y si me apetece ponerme algo más me pongo un poquito de bronzer y un poco de colorete y ya está pero no me pongo base porque tengo la piel tan estupenda con mi propia marca que estoy encantada así que nada si quieren saber de lo que les hablo vayan por Video Glowing y ahí tienen un montón de vídeos así que como les decía me compré unos colores de sol pero que no fuesen mate porque todos los que tengo son mate y a veces me apetece un poquito más de glow un poquito más de brillito así que en Too Faced me compré estos que son satinados además huelen a chocolate que te muere se llaman Chocolate Soleil Natural Chocolate y el tono Golden Cocoa y miren que bonito el pack ahí buenísimo la polvera es ideal y con un corazoncito aquí todo y este tono también nada naranjoso como huele huele a chocolatina uy que rico por favor que no sepa que le ponen estas cosas olores de comida ni que te las fueras a comer pero bueno esas son las cositas que tenía pendiente por enseñarles voy a colocarlo todo en su sitio y y ahora también les enseño el look de hoy porque también voy estrenando una compra de Black Friday que me compré en Tenerife cuando estuvimos entonces estuvimos en Black Friday y en Tenerife se acuerdan de vlogs anteriores ¿no? de los primeros vlogs de vlogmas pues ahí me compré estas deportivas que las enseño ya madre mía me puse una sudadera porque me vio como fresquito pero bueno no es la chaqueta definitiva para hoy ni mucho menos la chaqueta que llevo hoy es otra les enseño este pantalón creo que ya me lo han visto por aquí es de las Tenerife es lo más cómodo del mundo y la compra que les dije que había hecho en el Black Friday en la laguna en Bimba y Lola son estas deportivas azul marina azul eléctrica azul clay comodísimas y y tenga azulón precioso las quería desde hace un montón estaba buscando la Cacel pero este modelo se asemeja mucho a la Cacel de Adidas pero son digamos más resistentes porque la Cacel son todas de antes de este y estas tienen esta parte pues digamos impermeable como de nylon y esta fue la compra super estrella del Black Friday en Bimba y Lola pues ya estamos todas vamos a comer pues hemos logrado levantar el campamento así que vamos a salir a dar un paseito vamos a irnos por Triana a ver las luces de Navidad a tomar algo a dar un paseo son solo las 6 de la tarde pero es que es ya noche o sea esto me da mucho coraje bueno les enseño el look de hoy no con la sudadera para estar en casa que es esta camiseta de Sara esta chaqueta de Sara de la primavera el pantalón que les enseñé antes de la Sostenerife y la deportiva de Bimba y Lola y el bolso es este de scalpers que me encanta porque tiene un montón de detalles tiene en el asa estas calaveritas y luego también alrededor y luego aquí también esa misma calaverita y lo que me gusta es que tiene asa corta y asa larga es muy cómodo así que el look de hoy y nos vamos que como ven esa es la puerta del garaje eso significa que ya han salido y me están esperando se los dejo así y qué pasa los fines de semana sobre todo los viernes en la época navideña Alex tú tienes experiencia en esto qué pasa atascos a todas horas bueno a partir del mediodía por la tarde los viernes es mortal pero mortal así que nada vamos en un atasquito pero bueno no pasa nada aquí vamos con paciencia y es que les prometo que yo iba a ir después de comer y me iba a acercar al corte inglés un momento pero pensé viernes mediodía ni en broma o sea ni loca así que no fui como vieron me quedé en casa pero o sea hay como que evitar de hecho nosotros casi nunca salimos los viernes por la tarde en esta época de casa te das cuenta como que preferimos salir el sábado por la mañana porque además es el viernes el sábado no tanto pero el viernes es que es mortal yo no sé el motivo pero sé lo que pasa y es eso es alucinante bueno en sus ciudades también hay atascos los viernes navideños déjenme en los comentarios y de paso me pueden decir desde qué ciudad están viendo este vídeo y así lo voy conociendo un poquito aunque ya algunas las conozco y sé de dónde me escriben pero otras no bueno yo estoy escribiendo todavía la carta a los reyes y le he dicho a Alex podemos ir a ver un bolso que le pida a los reyes a ver si me gusta en persona si el tamaño me cuadra y tal vamos a conocer a su familia a su familia a sus padres a ver si nos gusta y nos caen bien bueno voy a ver el bolso a ver si me cuadra y se lo escriben la carta a los reyes vamos a poner miren Triana qué bonita está qué cariño qué tenemos carta una familia la carta agradable qué dice los padres unos encantos de personas la carta a los reyes ya está escrita estaba el bolso ahí lo voy a poner con negrita cursiva super hallado ¿eh? ¿te has escrito tu carta? ¿te has portado bien? yo sí muy bien y sí mi carta está bien yo también me ha portado súper bien así que todo claro ya Melchor sabe dónde encontrar el bolso que Gemma quiere para los reyes o a Banueta todo importa bueno y las niñas emocionadas porque les encantan estos puestitos de navidad y hay uno donde hacen unos gofres que Alejandra dice que son los mejores del mundo ¿no? sí que aún vamos a ver si están por aquí y a que se coman su gofre y la madre desconsolada es este puesto de aquí siempre me lo pido de Nutella lo comparten que solo ves vamos un mazacote yo soy clásica amarena y el de Ale es un sabor que es cítrico ¿qué es? mandarina limón y naranja está buenísimo 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 pero es que hay una temperatura ¿de cuántos grados habrá? 23, 24 no hace nada de frío digamos llego la chaqueta porque llego la chaqueta pero no podría ir en camiseta perfectamente bueno vamos así dando un paseo hasta la plaza de Santa Ana que está muy bonita iluminada también de navidad pues en la plaza de Santa Ana nos encontramos el concierto de un cantante de un cantante que cantaba muy bien que se llamaba ¿cómo se llamaba? Afonso Pedro Pedro Manuel Pedro Manuel Afonso y ahora estamos en la plaza de Caidad que si ya de normal este rincón es muy bonito uno de los rincones más bonitos para mí que tiene las palmas de Gran Canaria ya iluminado de navidad me parece un espectáculo y también la alameda de Colón está muy bonita iluminada la verdad es que me encanta la iluminación de este año de las palmas me ha gustado un montón bueno hasta una boda nos encontramos hoy concierto ahora boda mientras estamos aquí en el parque con Alba pues nada una tarde noche entretenida ¿eh Ale? muy entretenida en casa que nos íbamos a quedar y miren ustedes todo lo que nos hemos encontrado esta tarde ¿qué les parece? bueno ya nos vamos a casita uy se rote un plato ahí ¿y me ayudas a despedir el vlog más de hoy? ¿qué hay que decir? que gracias por vernos mañana más pero no mejor porque eso es imposible ¿porque no sales tú? ¿o qué es tú? si sales seguro bueno no olviden darle a like suscribirse y nos vemos mañana adiós